Previamente al Angelus desde 17 de septiembre, el Papa Francisco señaló que cuando perdonamos al hermano o la hermana, invitamos a Dios que perdona de forma incalculable, excediendo cualquier medida. El perdón, sobralló el Papa, es esencial para la paz y para sanar a la sociedad. Al final de la oración mariana, el Santo Padre pidió a los fieles que lo acompañen con sus oraciones durante su próximo viaje apostólico a Marsella, donde participará el viernes en la conclusión del evento Encuentros del Mediterráneo, que tendrá lugar del 22 al 23 de septiembre. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy el Evangelio nos habla de perdón. Pedro pregunta a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta siete veces? ¿Siete en la Biblia? Es un número que indica plenitud y por tanto Pedro es muy generoso en los presupuestos de su pregunta. Pero Jesús va más allá y le responde, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Es decir, le dice que cuando se perdona no se calcula que está bien perdonar todo y siempre, precisamente como hace Dios con nosotros y como está llamado a ser quien administra el perdón de Dios, perdonar siempre. Yo esto lo digo mucho a los sacerdotes, a los confesores. Perdonen siempre, como perdona Dios. Jesús ilustra después esta realidad a través de una parábola, que también tiene que ver con los números. Un rey, después de haberse lo suplicado, condona a un siervo la deuda de diez mil talentos. Es un valor exagerado, inmenso, que oscila entre las doscientas y las quinientas toneladas de plata. Exagerado. Era una deuda imposible de saldar, incluso trabajando una vida entera. Y sin embargo ese Señor, ese Señor que hace referencia a nuestro Padre, lo perdona por pura compasión. Este es el corazón de Dios, perdona siempre, porque Dios es compasivo. No olvidemos cómo es la manera de Dios. Es cercano, compasivo y tierno. Así es la forma de ser de Dios. Pero después este siervo, al cual se le había perdonado la deuda, no tiene ninguna misericordia con respecto a un compañero que le debe cien denarios. También esta es una cifra consistente equivalente a cerca de tres meses de sueldo. Como para decir que perdonarnos entre nosotros cuesta. Pero para nada comparable con la cifra anterior que el Señor había perdonado. El mensaje de Jesús es claro. Dios perdona de forma incalculable. excediendo cualquier medida. Él es así. Actúa por amor y por gratuidad. A Dios no se le compra. Dios es gratuito. Es todo gratuidad. Nosotros no podemos pagarlo, pero cuando perdonamos al hermano o a la hermana lo imitamos. Perdonar no es por tanto una buena acción que se puede hacer o no hacer. Perdonar es una condición fundamental para quien es cristiano. Cada uno de nosotros, de hecho, es un perdonado, es una perdonada. No olvidemos esto. Nosotros somos perdonados. Dios ha dado la vida por nosotros y de ninguna forma podremos compensar su misericordia que Él no retira nunca del corazón. Pero correspondiendo a su gratuidad, es decir, perdonándonos mutuamente, podemos dar testimonio suyo, sembrando vida nueva alrededor de nosotros. Fuera del perdón, de hecho, no hay esperanza. Fuera del perdón no hay paz. El perdón es el oxígeno que purifica el aire contaminado por el odio. El perdón es el antídoto que cura los venenos del rencor. Es el camino para calmar la rabia y sanar tantas enfermedades del corazón que contaminan la sociedad. Preguntémonos entonces. Cada uno de nosotros piense. Yo creo haber recibido de Dios el don de un perdón inmenso. Advierto la alegría de saber que Él siempre está listo para perdonarme cuando caigo, incluso cuando los demás no lo hacen, incluso cuando ni siquiera yo logro perdonarme a mí mismo. Él perdona. Él perdona. Creo que Él perdona. Y después, sé perdonar a su vez a quien me ha hecho mal. Al respecto, quisiera proponerles un pequeño ejercicio. Intentemos ahora, cada uno de nosotros, pensar en una persona que nos ha herido. Cada uno piense en una. Y pidamos al Señor la fuerza para perdonarla. Y perdonémosla por amor del Señor. Hermanos y hermanas, esto nos hará bien. Nos devolverá la paz en el corazón. Que María, Madre de Misericordia, nos ayude a acoger la gracia de Dios y a perdonarnos unos a otros. Queridos hermanos y hermanas, el viernes viajaré a Marsella para participar en la conclusión de los Reconte Mediterráneo, una hermosa iniciativa que se desarrolla en importantes ciudades del Mediterráneo, reuniendo a responsables eclesiales y civiles para promover caminos de paz, de colaboración e integración en torno al Mare Nostrum, con una atención especial al fenómeno migratorio. Este representa un desafío no fácil, como vemos también en las crónicas de estos días, pero que debe ser afrontado juntos, en cuanto que es esencial para el futuro de todos, que será próspero solo si es construido sobre la fraternidad, la dignidad humana, poniendo en el primer lugar la dignidad humana a las personas concretas, sobre todo a las más necesitadas. Mientras les pido que acompañen este encuentro con la oración, quisiera agradecer a las autoridades civiles y religiosas y a cuantos están trabajando para preparar el encuentro en Marsella, ciudad rica en pueblos, llamada a ser puerto de esperanza. Ya desde ahora, saludo a todos los habitantes en la espera de encontrar a muchos queridos hermanos y hermanas. Gracias. 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 Gracias.